El deseo que tiene la duquesa de ser como la princesa de Gales la ha convertido en un blanco fácil de atacar. Meghan, la duquesa de su sex-foto, Chris, Getty y Machis Meghan Markle ha sido comparada en reiteradas ocasiones con Lady Di debido a su deseo de ser o parecer siempre más cercana a la gente. Por aceptar los abrazos de los niños y las niñas que siempre la buscan. Por saludar a viejos amigos durante sus desfiles en los eventos o actos oficiales. Esto se ha convertido en un verdadero problema para el equipo de seguridad de la duquesa de sus ex. Ahora quien fuera el guardaespaldas de la princesa de Gales ha confirmado esta teoría a través de una carta dirigida al Daily Mail. Entre sus declaraciones, según reportó la revista Ken, Ken Warfe escribió que, A la duquesa parece que le gusta mezclarse con el pueblo durante sus compromisos públicos, demostrando así que es una más, y le incomoda la presencia de un oficial de seguridad. Ken, al parecer, fue guardaespaldas de la princesa durante ocho años, y sobre esto reveló que, Diana no era una jefa fácil. Como a Megan, le gustaba acercarse a la gente y llevar una vida lo más común posible. La carta de Warfe parece que nace desde un punto de comprensión hacia quien fuera la agente de seguridad de la duquesa de sus ex, quien después de seis meses de ostentar este cargo decidió renunciar. El ex guardaespaldas también habló sobre la mudanza que realizará la pareja hacia Frogmore y afirma que no lo considera prudente, ya que el espacio es más abierto, y por lo tanto más difícil de proteger a los famosos duques de sus ex. El plan de la pareja de mudarse a Windsor presenta un reto. Punto. Con un espacio abierto tan grande como el parque Windsor Great Park a su alrededor será más difícil cuidar la seguridad, agregó en la carta.